y te la damos con gozo llamados y enviados al pastoreo un saludo muy especial a todos los que están ahí comunicándose un abrazo muy grande a todos vamos yo quisiera como acostumbramos a hacer siempre que en este momento pues oraran conmigo y oraran por mí también para que este sea el señor no el padre randall sino el señor lo que el espíritu santo quiera regalarnos entonces pediría no sé a algunos de los hermanos que organizadores que que dirigieran es un momentito ya ustedes vienen de un momento fuerte de oración pues nada más pidiendo la gracia del espíritu santo en este momento amén pues ya preparados para gloria de dios vamos entonces ya a profundizar en este tema llamados y enviados al pastoreo si ustedes me lo permiten hermanos yo pensaba y lo ponía oración no partir propiamente de la llamada como experiencia vocacional primero que todo porque es un elemento que constantemente estamos reflexionando que tenemos muy presente y más bien yo preferiría que reflexionáramos en el sentido que tiene o el para qué de esa llamada todos sabemos que hemos sido llamados desde el vientre de nuestra madre desde nuestra concepción llamada que se haya ratificado cuando recibimos el primer sacramento fundamento fundamental y principal del sacramento del bautismo que hemos sido llamados de una manera particular a vivir nuestra fe cristiana dentro de esta corriente de gracia como pudo haber sido a través de cualquier otro medio pero fue aquí en la corriente de gracia donde el señor nos ha llamado pero este llamado propiamente dentro de la corriente de gracia va caracterizado por un elemento fundamental y es el sentido del pastoreo a qué nos referimos cuando hablamos de ser pastor o de actuar como pastor bueno yo quiero partir de las palabras del santo padre del papa francisco que ha retomado mucho el tema del pastor no sólo para dirigirse a nosotros los sacerdotes sacerdotes ministeriales que ejercemos esa función de pastoreo de las almas en las comunidades en las parroquias sino para dirigirse a todos los fieles el pastoreo también va en función de esa misión sacerdotal que todos tenemos recordemos que nuestro bautismo hemos sido marcados por el carácter de sacerdotes profetas y reyes ese carácter sacerdotal capaz de ofrecer sacrificios a dios conlleva también el pastoreo ser pastores conducir a otros a mejores valles como nos dice el tan conocido salmo 23 bueno de las palabras del papa francisco yo quiero retomar la homilía que el papa francisco dirigió en la iglesia santa marta como lo hace habitualmente el 18 de septiembre del 2018 el papa francisco en esa homilía repito la fecha por si hay algún hermano alguna hermana que quiera ir anotando algunos puntos ahí importantes yo siempre les recomiendo que en toda prédica es importante retomar algunas citas versículos o citas del magisterio de la iglesia que después me sirvan para la oración personal 18 de septiembre del 2018 en la iglesia santa marta la homilía del santo padre del papa francisco retoma el tema de los pastores y él presenta algo que él llama el ícono del pastor y afirma lo siguiente el pastor debe tener el poder y la autoridad que tenía jesús y cuáles o en qué se ejemplifica ese poder y esa autoridad que tenía jesús el papa lo cita dice número uno en la humildad número dos el de la mansedumbre número tres la cercanía número cuatro la compasión y número cinco la ternura vamos entonces ahora queridos hermanos a reflexionar imaginémonos eso el ícono ese cuadro maravilloso del pastor y yo le invito a usted querido hermano querida hermana que usted se vea reflejado como si estuviera usted frente al espejo vea su rostro y vamos a ir señalando cada uno de estos cinco aspectos que deben de iluminar todo su quehacer como servidor como miembro de un grupo de oración como miembro de un ministerio particular cada uno de estos aspectos los vamos a ir reflexionando estos cinco puntos el poder y la autoridad de jesús está en la humildad la mansedumbre la cercanía la capacidad de compasión y la ternura vamos a irnos acercando pero antes a manera de introducción quisiera mencionar todos lo tenemos claro la gran tentación del pastor y la gran tentación del pastor no lo digo yo lo menciona en reiteradas ocasiones el papa francisco es el clericalismo y algunos dirán pero como clericalista clericalista puede ser un sacerdote pero yo soy laico pues hermanos y hermanas a veces pueden haber laicos que son mucho más clericalistas que nosotros los sacerdotes tenemos que pedirle al señor que quite de nosotros la tentación al clericalismo y cual es la tentación del clericalismo poner una muralla separarnos separar primero la figura del sacerdote ministerial del resto del pueblo de Dios como que los sacerdotes no somos parte del pueblo de Dios hay algunos sacerdotes que caemos en la tentación de creérnoslo y pensar que estamos por arriba de los demás pero hay algunos laicos que nos ayudan a nosotros a caer en esa tentación nos endiosan nos elevan claro claro que tenemos un servicio hermoso que el señor nos ha dado a ser cabeza a conducir a guiar pero no estamos no estamos en un lugar distinto en el camino de la santidad no hay un cielo para curas y un cielo para laicos el cielo es para los cristianos fieles a Jesús cuidado recordemos las visiones de Santa Faustina Kowalska el infierno está lleno de muchos sacerdotes y muchos bispos por eso es que hay que orar mucho para que el señor nos quite la tentación del clericalismo de sentirnos más de no sentirnos parte de de no ser como dice el Papa Francisco pastores que huelan a ovejas pero apliquemos eso al pastoreo que usted ejerce hermano o hermana dentro de la renovación carismática católica huele usted a oveja siente la necesidad de los hermanos que caminan a su lado de los que el señor ha puesto a su cuidado en este momento que estamos viviendo todavía de la pandemia de crisis económica familiar espiritual emocional vivo lo que está viviendo mi gente siento el dolor de mi hermano o mi hermana huelo oveja este es el primer elemento que tenemos que reflexionar si verdaderamente estoy siendo pastor al estilo de Jesús y ahora bien después de haber mencionado esta tentación que es la mayor que la más fuerte vamos a ir meditando brevemente teniendo un acercamiento a cada una de estas características del poder y la autoridad que tenía Jesús empezamos por la primera de ellas la humildad que es la humildad es precisamente esa virtud que nos permite guardar el sano equilibrio en nuestra realidad como personas no sentirnos ni más ni menos que los demás es aprender a valorar las gracias los dones los regalos que recibimos de Dios es aprender a no aparentar es prácticamente recibir con los brazos abiertos lo que el Señor da con sencillez humildad querido hermano querida hermana no es sinónimo ni de pobreza ni de baja autoestima cuidado con eso ser humilde no significa andar haciéndome en Costa Rica diríamos haciéndome el pobrecito es decir victimizándome de todo yo soy el que más sufre yo soy el que más padece yo soy el que más problemas tiene yo soy muy humilde no no es sinónimo no es sinónimo de pobreza que creemos que entre menos se tenga se puede ser más humilde y los que tienen solvencia económica o los que tienen estudios o los que tienen cierto grado de preparación ya por el hecho de tener estas características no son personas humildes error yo puedo ser una persona que vive en la miseria y tener un corazón enfermo en soberbia dice el Señor para que apuntemos el texto Mateo 11 29 todos lo conocemos aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón soy humilde como Jesús no depende de la marca de tu teléfono celular no depende tampoco de la marca de tu automóvil no depende de la casa que tenga ni del barrio donde vivas ni de tu cuenta bancaria ni de las tarjetas de crédito que puedas tener que quizás las podemos deber todas pero andamos en la cartera un montón de tarjetas de crédito para que todo el mundo las vea no no trata de eso ser humilde es vivir decía Santa Teresa de Jesús vivir en la verdad reconozco los dones que Dios me da los acepto los valoro pero sé que no son míos son del Señor y si el Señor te dio un don extraordinario para el canto te dio el don de la prédica te dio el don de la sanación ejércelo con tranquilidad con amor compártelo porque para eso te lo dio el Señor y eso es ser humilde y nuestra iglesia necesita hombres y mujeres que vivan su bautismo con humildad y la renovación carismática necesita hombres y mujeres que vivan la efusión del Espíritu Santo con mucha humildad la humildad es un gran valor porque Cristo mismo es humilde Cristo no nos dice sean humildes ustedes Cristo se nos muestra como Él humilde por excelencia dice Isaías 66 capítulo perdón capítulo 66 versículo 2 mi mano hizo todas las cosas así todas estas cosas fueron dice el Señor pero miraré aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra palabra de Dios te alabamos Señor para el Señor la humildad radica en reconocer el señorío de Jesús el señorío del Señor entonces si yo camino en la verdad yo sé los dones que tengo y reconozco que el dueño de todo es Dios por lo tanto yo no tengo que sobresalir sobre nadie y si mi hermano mi hermana que está a mi lado tiene un don mejor que el mío es decir por ejemplo si yo tengo el don del canto pero resulta que mi hermana canta mucho mejor tiene más afilación tiene mejor tono de voz puede cantar algunos cantos que yo no puedo a ella le salen muy hermosos bendito Dios que tengo a mi hermana a mi lado ser humilde es reconocer el valor a los demás ser humilde es capaz de hacerse pequeño como vemos en el pasaje de Juan 13 capítulo 13 versículo 3 en adelante de la última cena donde Jesús lo primero que hace es hacerse pequeño él alabarle los pies a los discípulos porque es un signo de humildad de sencillez yo soy el maestro pero yo no soy más que ustedes yo vine a servirles el ser humano a veces confunde y malentiende lo que es la humildad y repito si llega una persona que le pedimos un servicio no es que yo no yo no sé si voy a poder yo no sirvo para nada yo no tengo dones cuidado eso no es humildad detrás de eso puede haber un corazón herido con una autoestima muy dañada que necesita ser trabajada incluso a veces no solo espiritualmente sino también psicológicamente o puede haber una soberbia disfrazada la humildad está como decíamos en el reconocimiento bueno que nos ofrece la humildad dice proverbios 3.34 cuando viene la soberbia viene también la de son mas con los humildes está la sabiduría si eres humilde si soy humilde la sabiduría de Dios actúa con mayor precisión a través de mi y en mi por lo tanto es más fácil o es mucho mejor poder hacer un adecuado discernimiento en mi servicio como coordinador como animador como parte del consejo de ancianos o como parte del consejo vicarial perdón diocesano nacional es más sencillo para mí hacer un adecuado discernimiento si tengo un corazón humilde porque me permite ser sabio el sabio es el que descubre cuál es la voluntad de Dios si tú aprendes a ser humilde aprenderás a descubrir la acción de Dios cómo se aprende a ser humilde bueno queridos hermanos cultivamos la humildad y vamos a ver cómo cada uno de estos aspectos de Jesús nosotros tenemos que aprender a cultivarlos como quien practica un deporte como quien practica una gimnasia tenemos que ejercitarnos entonces yo no utilizo el término aprender a ser humildes yo utilizo el término ejercitarse en la humildad fortalecer el músculo de la humildad porque todos tenemos esa capacidad porque nos viene de Dios y la recibimos también en el bautismo pero puede ser que como aquella persona que no ha ejercitado no sé un músculo de un brazo de una pierna apenas tu capacidad de humildad llega para lo básico para lo necesario pero si empiezas a fortalecerte a ejercitarte te darás cuenta que puedes hacer grandes cosas ejercitar la humildad a través de la oración a través del ayuno y a través del sacrificio la renuncia a mí mismo lo que llamamos en teología espiritual la mortificación y en eso me refiero a los pequeñas cosas sacrificarse hacer sacrificio hacer mortificación no significa dejar grandes cosas pueden ser cosas sencillas me mortifico cuando me levanto más temprano para hacer oración en la mañana me levanto de mi cama más temprano para hacer oración me mortifico cuando vengo cansado del trabajo y atiendo una llamada telefónica de una persona que sé que me va a demandar tiempo me mortifico cuando después de un día de trabajo soy capaz de olvidar mi cansancio y me siento en el suelo de la casa en el piso de la casa a jugar con mis hijos estoy cansado preferiría llegar a descansar pero me sacrifico lo ofrezco a Dios y eso querido hermano querida hermana te hace ser humilde y ese es el poder de la humildad todos nos sentimos atraídos por las personas humildes las personas humildes captan las personas humildes enamoran las personas humildes atrapan un verdadero pastor tiene que ser humilde para poder llamar para poder conquistar corazones segunda característica que mencionaba el santo padre el papa francisco el 18 de septiembre del 2018 en su homilía la mansedumbre que está muy vinculado recordemos el texto de Mateo aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón mansedumbre y humildad van de la mano que significa entonces primero mansedumbre como humildad también puede tener una connotación una interpretación negativa de hecho si lo buscamos en el diccionario podemos encontrar la definición de que alguien manso es alguien que es sumamente sumiso domado pero Jesús no quiso decir eso Jesús cuando habló de ser manso no dijo que todo mundo te ponga el pie encima que todo mundo te destruya que todo mundo te aplaste no, no es ese el plan de Dios porque sería contradictorio a lo que Jesús hizo Jesús se enfrentó a los fariseos Jesús sacó a los mercaderes del templo volcó las tablas Jesús no puede ser definido como alguien que simplemente es sumiso y complaciente Jesús es algo más el mensaje de Jesús es el amor y a veces para poder defender el amor hay que enfrentarse ser manso no significa que tú no puedes molestarte no puedes enojarte vemos el ejemplo que encontramos en el libro de los números capítulo 12 versículo 3 refiriéndose a Moisés que nos dice aquel varón Moisés era muy manso más que todos los hombres que había sobre la tierra palabra de Dios te alabamos Señor pero en éxodo 32 encontramos como Moisés cuando bajó del monte perdón números 12 3 capítulo 12 versículo 3 y le decía que Moisés cuando bajó del monte éxodo 32 se encontró con un pueblo que se había revelado había construido un becerro de oro y hacía danzas junto al becerro adorándolo y cuál fue la reacción de Moisés arrojó las tablas de sus manos y la destruyó pero el libro de los números nos dice que Moisés era el ejemplo de mansedumbre no podemos encontrar la mansedumbre en estas situaciones cuando un padre de familia tiene que castigar a un hijo llamarle la atención o hacerle una corrección a veces tiene que ser pero es por el bien del hijo y eso no le quita ser manse manso la mansedumbre es asumir la actitud de Jesús significa saber callar cuando hay que callar si tu palabra no va a edificar no dejes que salga de tu boca mayor ejemplo de eso Jesús ante Pilato dijo las palabras exactas lo que tenía que decir no vemos a Jesús defendiéndose y vaya que tenía argumentos Jesús guarda silencio Jesús reflexiona este mismo ejemplo de masedumbre lo encontramos en la santísima virgen maría una mujer que todo lo medita en su corazón nos dice la palabra el manso es el que todo lo dialoga con el señor y no se deja llevar por impulsividad y aunque quizás tenga un carácter impulsivo porque puede ser un rasgo de nuestra personalidad no dejamos que esa impulsividad domine nuestra vida cuánto se necesita servidores mansos que sepan ser prudentes que sepan escuchar que sepan mirar al otro no ser pronto en acusar en juzgar en condenar o en señalar sino en asumir con humildad la realidad del hombre manso y humilde van de la mano tercera característica que nos menciona el papa francisco del pastor el pastor tiene que ser cercano y en ese mismo año el 2018 en enero el papa francisco habla da un mensaje sobre la cercanía de jesús también en la misa en santa marta y hablando sobre los pastores en ese caso habla sobre el sacerdocio ministerial pero el pasaje o la reflexión de el papa la podemos aplicar también al pastoreo que hacemos cada uno de nosotros crudo del sacerdocio común de los fieles el papa viene a mencionar el pasaje del evangelio de san marcos capítulo 1 versículo 21 al 28 donde jesús está predicando y la gente se asombra de ver que a jesús lo le obedecen los espíritus impuros también le obedecen jesús quiere enseñar algo nuevo los escriba los fariseos hablaba muchas veces con mucha autoridad con mucha firmeza y era quienes adoctrinaban pero ahora viene jesús con una nueva doctrina habla con autoridad habla con firmeza tal firmeza que hasta los espíritus perdón los espíritus inmundos le obedecen estamos precisamente repito por si alguno no ha notado el versículo estamos en el capítulo primero de san marcos versículo del 28 del 21 al 28 donde jesús sana a un endemoniado en la sinagoga en ese momento el espíritu que estaba endemoniado que tenía el endemoniado le reclama a jesús y tú que quieres que quieres con nosotros jesús le dice cállate y sal de ahí la firmeza de aquel que es cercano que está cerca al lado del que sufre jesús no siente repulsión por el endemoniado jesús siente cercanía con el endemoniado y precisamente porque siente cercanía a su realidad lo libera y más aún no sólo lo libera sino que también le da una nueva oportunidad una nueva opción lo mismo podemos encontrar en el pasaje con el pecador con la mujer adúltera con el ciego de nacimiento con aquel paralítico en la piscina de Bethsaida donde jesús lo sana y después lo invita a no pecar más jesús es capaz de hacer esto porque es cercano jesús no manda un telegrama no manda un mensaje de texto no manda un mensaje de whatsapp no manda un correo para decir que tal persona o tal otra quedó sana eso se acerca y rompe toda la estructura porque no sólo se acerca al pecador al impuro sino que lo toca con su mano así hace un buen pastor hay que aprender a ser cercano cercano desde dos ámbitos primero en la oración mi oración tiene que ser una oración cercana al que sufre que me ayude a ponerme en los pies del que sufre no a juzgarlo no a condenarlo yo no tengo que pedir señor libra a este hermano del pecado que tiene porque es un gran pecador y si sigue cuando así se va a ir al infierno no esa oración es del publicano esa oración es del fariseo no del publicano yo tengo que orar como el publicano reconocer que estoy necesitado de Dios y pedirle al señor por el hermano la hermana que sufre señor sólo tú sabes lo que esta hermana está viviendo sólo tú sabes su historia de vida sólo tú conoces las heridas que carga en su corazón por lo tanto sólo tú puedes acercarte sólo tú puedes tocarle con tu mano sólo tú puedes sanar su vida señor dame la capacidad de ponerme en los zapatos de mi hermano dame la capacidad de sentir las angustias que él siente dame la capacidad de entenderle y de ver la vida como él la ve para poder amarle para poder servirle vean qué diferencia vean que una oración movida por la cercanía es una oración que penetra en lo más profundo del corazón del hermano y que me acerca al sentir de Dios en otras palabras una oración así me permite ver al hermano como lo ve Jesús y luego la otra dimensión de la cercanía que no es la oración es la acción la acción que es importantísima acercarme al otro conocer al otro a veces podemos juzgar aquel hermano aquella hermana que asiste al grupo de oración porque su manera de actuar no es igual a la mía no piensa como yo no dice lo que yo digo no actúa como yo actúo juzgo su manera de orar su manera de vestirse su manera de actuar yo te pregunto hermano hermana te has acercado a ella te has sentado a su lado sabes cuáles son sus necesidades has ido a visitarla a su casa bueno ahora con la pandemia hay que tener más cuidado pero sabes cuáles son sus preocupaciones cómo está su vida cuánto ha sufrido si no conocemos eso si no conocemos las necesidades preocupaciones del hermano que está a nuestro lado o al que tenemos que acompañar por el servicio que hemos recibido de Dios no estamos viviendo la cercanía de Jesús no estamos siendo pastores otra característica la compasión ser compasivo el texto que más recordamos es aquel en que Jesús siente compasión de la muchedumbre porque andan como ovejas sin pastor cuando el pastor es lejano las ovejas se sienten solas pero Jesús nos dice descubramos cuáles son las ovejas que se sientan solas porque nosotros tenemos que llevarle la compasión de Dios la compasión de Jesús el buen pastor que es el único que tiene palabra de vida y palabra de vida eterna es el único que tiene una palabra para ese hermano para esa hermana que se siente solo abandonado cuántas personas están a nuestro lado que tienen hambre y sed de Dios y Jesús nos repite denles ustedes de comer y claro se refiere al alimento material pero después del alimento material también viene el alimento espiritual porque no solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios dice el Señor el discípulo de Jesús tiene la compasión que tiene el Señor no puede estar tranquilo si hay gente que está pasando por una experiencia de necesidad de Dios no puede estar en paz si hay personas que caminan como ovejas sin pastor no puede estar tranquilo si hay hermanos que están sufriendo que se sienten solos y ahora en la pandemia esto se ha duplicado o triplicado en algunos casos de una manera excepcional tantas personas que se sienten solas y que están ahí y se esconden detrás de una computadora estos encuentros virtuales son maravillosos pero son peligrosos porque es más fácil esconder mi tristeza detrás de la pantalla es más fácil esconder mi soledad detrás de la pantalla es más fácil esconder mi necesidad de Dios detrás de la pantalla necesitamos la cercanía necesitamos el contacto necesitamos vernos y por eso es importante que desarrollemos que cultivemos la compasión ejercitamos la compasión recordemos no estamos hablando aquí en cómo adquirir esa virtud no estamos hablando de cómo crecer en humildad de cómo crecer en mansedumbre de cómo crecer en cercanía no estamos hablando de cómo crecer en compasión estamos hablando de cómo ejercitarnos en humildad en mansedumbre en cercanía en cómo cultivarnos en compasión Jesús siente compasión de aquellos que se encuentran en el camino incluso de aquellos que no quieren nada con él recordemos el pasaje del joven rico a quien Jesús lo llama a quien Jesús lo invita a quien Jesús lo ama pero él prefiere dar media vuelta y tomar otro rumbo y qué hace Jesús Jesús lo deja lo deja seguir su camino con un gran dolor en el corazón pero con gran compasión el Señor nos da la gracia para que nosotros podamos también reflejar esa compasión pero primero tenemos que descubrirla y sentirla nosotros como nos dice el Papa Francisco constantemente sólo puede ser misericordioso aquel que se ha sentido misericordiado esa es una palabra inventada por el Papa Francisco ser misericordiado es experimentar la misericordia el Señor sabe cuáles son tus miserias tus pecados el Señor sabe que no es fácil compadecerse del otro menos de aquel que me ha hecho daño menos de aquel que me ha ofendido no es fácil pero cultivando la oración pidiendo la gracia con humildad nuestro corazón se va configurando al corazón de Jesús y podemos ser compasivos con nuestros hermanos podemos estar atentos a sus necesidades salir a su auxilio apoyar y caminar a su lado como el buen samaritano y por último último punto que nos menciona el Papa Francisco en esta homilía con la que nos iniciamos del 18 de septiembre del 2018 hace prácticamente ya tres años dice el Papa que parte del ícono del pastor es tener la ternura de Jesús esta palabra el Papa le gusta mucho la palabra ternura es más habla de una revolución de la ternura esta revolución de la ternura nos invita a acercarnos está relacionado a la cercanía porque estos cinco puntos nos podemos separarlos acompañar caminar junto al otro como los discípulos de Maús a sanar sanar el corazón como Jesús con el paralítico y acoger abrazar desde nuestra realidad aquellos que nos rodean reforzándonos siempre por el bien de los otros hoy en día con el fenómeno de la pandemia la necesidad de la ternura es cada vez más fuerte más evidente nuestra sociedad al principio de la pandemia ha manifestado una gran solidaridad pero poco a poco hasta el COVID-19 nos hemos ido acostumbrando y entonces nos vamos deshumanizando que ya nos sentimos el dolor del otro ya nos nos compadecemos del dolor del otro y ahí es donde viene la tentación de perder la ternura que es expresión del amor de Jesús la revolución de la ternura de la que habla el Papa va muy vinculada con el misterio del corazón de Jesús porque cuando contemplamos el corazón de Jesús vemos ese amor que se inunda y se extiende por toda la humanidad esa experiencia de Dios que usted y yo hemos recibido un día cuando hicimos nuestro seminario de vida en el Espíritu y que hemos profundizado cada vez que hemos tenido la experiencia del bautismo en el Espíritu de la efusión del Espíritu esa ternura nos recuerda que todos necesitamos el abrazo de Jesús y que un verdadero pastor antes de cualquier otra cosa lo primero que hace es abrazar antes de regañar abraza antes de exhortar abraza antes de enseñar abraza antes de corregir abraza 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 sabemos que en este momento el abrazo tiene su connotación por esta misma realidad de la pandemia pero el abrazo no es solo esa experiencia física hay que abrazar corazones hay que abrazar sentimientos hay que llevar la experiencia del amor de Jesús ese amor del que brota la vida recordemos el diálogo con la samaritana el que beba de esta agua no tendrá nunca más sed un amor que compromete es el amor que tenemos que experimentar pero que tenemos que llevar querido hermano querida hermana es el amor que nos acerca a Jesús yo quisiera pedirte todavía quedan unos minutos a que en un momento de oración le pidamos al Señor ser pastores al estilo de Jesús ser pastores según el modelo del gran pastor así que te invito querido hermano querida hermana que en este momento pidamos esa gracia al Señor y después con el poco tiempo que nos quede si algún hermano desea decir alguna cosa así brevemente a través del chat pues muchísimo mejor alguna duda alguna pregunta lo hacemos a través del chat para poder ser breves y este con todo el amor pues trataremos de responder o trataremos de compartir de lo que hemos meditado yo te invito querido hermano querida hermana que cierres tus ojos en este momento ahí donde estás vamos a ponernos en actitud de oración vamos a ponernos en la presencia del Señor en este momento quiero que cierres tus ojos cierre tus ojos y ponte al frente de Jesús al frente de Jesús imagínate que estás frente al Señor imagínatelo como tú quieras puede ser el rostro de Jesús puede ser toda la persona de Jesús puede ser que te imagines que estás este frente al Santísimo en la capilla del Santísimo y vamos a pedir Amado Jesús en esta tarde queremos pedirte la gracia especial de poder reflejar en todo nuestro actuar en todo nuestro pensamiento en todos nuestros gestos el poder y la autoridad que viene de ti el poder y la autoridad que se alimenta de la humildad de la mansedumbre de la cercanía al otro de caminar con el otro de sentir lo que siente el otro el poder y la autoridad que viene de la compasión compadecer que significa padecer con el otro vivir con el otro danos el poder y la autoridad de la ternura que viene de ti para que podamos ser pastores a tu estilo y servir a ese hermoso rebaño que has encomendado a nuestro cuidado para que ellos puedan no conocernos a nosotros no amarnos a nosotros no seguirnos a nosotros sino conocerte amarte y seguirte a ti nuestro Dios y Salvador que vive y reina inmortal y glorioso por los siglos de los siglos amén y amén gracias gracias padre rándale en esta tarde por esta maravillosa enseñanza me quedan un par de minutos nada más si hay preguntas padre ok porque si vi algunas preguntas si fuera tan amable hermana si aquí tenemos padre le preguntan con respecto a la autoridad podría aclarar un poco sobre este tema bien nada más espero explicarme de una forma sencilla la autoridad y el poder que viene de Jesús no está en las cosas que está la autoridad y el poder que viene del mundo por ejemplo en un puesto político o en un puesto jerárgico en una empresa en el ejército según el grado que usted tenga usted tiene más poder y más autoridad sobre sus subalternos sobre quienes están a su cargo hay un título que lo respalda en Jesús el poder y la autoridad vienen de estas cinco características y el pastor que actúa en nombre de Jesús no lo digo yo lo dice el papá Francisco refleja la autoridad y el poder porque es humilde porque es manso porque es cercano al otro tiene un corazón compasivo y es capaz de sentir ternura tenemos estas cinco características estos cinco atributos tendremos el poder y la autoridad que viene del Señor a ver diré él es mi proveedor gracias suficiente para mí ya